Los aventureros, tengo mucha rabia, mucha rabia porque YouTube ya me ha borrado el video dos veces que lo he subido, dos veces me lo ha borrado ¡Bienvenidos a una aventura más! ¡Una locura más! ¡Un día más con Miki! ¡Acompáñame! Los aventureros, espero que estén muy bien el día de hoy Vengo con mucha energía en este nuevo vlog Sé que en el vlog de ayer martes tuve algunos inconvenientes por YouTube Por problemas de copyright, cambio las canciones, he cambiado la canción, he quitado audios, he quitado muchas cosas Pero tengo mucha rabia, son las 1 de la mañana, sé que el video ya debería estar en YouTube, ya debería estar listo, ya debería verlo a mucha gente Pero por cuestiones de que YouTube me lo ha chorrado, pues les dejaré el link acá abajito El link de este video se los dejaré acá abajito en el vlog de hoy Ya que más se va a hacer para que lo vean si lo perdieron o subir dos videos hoy Tocará, los quiero mucho Y pues síganme en esta travesía, en esta aventura Espero todo se pudo solucionar y el video está subido Si lo quieren ver aquí abajito, aquí abajito dejaré el link de la descripción Y hoy pasaremos un día loco, un día genial Y pues nada, porque no hacemos en este momento una toma épica y que no nos pase nada ¡Vamos, vamos! Aventureros, aventuras, como pudieron ver en esta toma épica Yo patino desde pequeño, me gusta el patinar, aunque no lo practico en esta época por la universidad O porque no me queda tiempo, porque mantengo prácticamente 24-7 ocupado Pues es una pasión que siempre me gustará y siempre viviré con ella, igual que hace los videos Y les quería contar algo muy genial Estuve actuando en una cosa, en la universidad, en una clase, me pusieron a actuar Ustedes se van a reír con esa actuación mía Pero reír es reírse Y pues nada, miren toda esta actuación que hice para que me gocen Ayer vino un agente ¿Qué gente? Una agente que preguntó por vos Una agente preguntando por vos Dijeron que tenía un plato ¿Y qué pasó? ¿Te hicieron algo? Pues venían para las escrituras de la casa ¿Cuál casa? Pues de cuál vas, de la mía, de la única que tengo ¿Cómo eran los bandidos? Pues unos bandidos Como vos Buenaventureros, buenaventureros, yo voy llegando a mi casa Después de que vieron esa actuación que yo hice Que quizás muchos se rieron O le dieron like a ese video solo por ver mi actuación Así que voy llegando ya a mi casa Voy llegando ya a mi casa La voy a abrir Bueno, ya llegué acá a mi casa Ay Marina Dejé ese fucking foco prendido Y dejé las jazz pegadas como cosa rara yo Las dejé pegadas No, no, no Ay, pues madre Yo sí me hice mal Dejé una jazz Como ustedes ven Yo dejé mucho relujo acá Porque Como ustedes saben Yo soy una persona media tarea Y se me olvidó apagar el computador ayer Pues apagar no Lo dejé ahí prendido Yo creo que Eso es peligroso iris Y pues nada ¿Por qué no hacemos otra toma épica? Haciendo trabajos de la universidad O haciendo cosas locas Otra toma épica Vamos, vamos, vamos Aventura de ustedes dirán Pero Niki ¿Usted por qué siempre graba los vlogs? En su casa, siempre Pues como les digo Apenas me estoy acostumbrando a hacer los vlogs diarios Por eso siempre lo hago la misma rutina Que es mi pieza Les muestro unas cosas básicas de mi casa Lo que hago acá en mi casa Y luego yéndome para la universidad Lo que hago en la universidad Se los muestro Y ya vuelvo a la casa Y termino mi vlog Pero mientras me acostumbro a hacer los vlogs diarios Pronto habrán salidas A comer helado O a cine O grabando Múltiples actividades O múltiples cosas Entonces mientras me voy acostumbrando Y pues gracias por el apoyo que me están dando Por los likes Por todo Porque eso apenas comienza Y esta aventura nunca termina Y pues nada Los quiero ¡Hey aventureros! Espero hayan pasado un día genial al lado mío Y pues estoy un poco indispuesto Maluco Así que Me tocará recostarme un rato Pero no importa Porque estoy haciendo lo que amo y lo que disfruto Hacer videos Y les quiero mandar un saludo a todas las personas Pero en el show de Nicki Y ahí les estaré saludando a todas Super genial Y recuerda Recuerda La vida es bella ¡Sonríe! Bye bye Recuerda que nos vemos mañana A esta misma hora Por este mismo canal Por esta misma época Por esta misma aventura No sé qué dije aquí Pero recuerden See you to me People hate Say we're changing Look we made ¡Suscríbete al canal!